Mira, hicimos un caldo de res con carne de puerco. Huesito de carne de res y huesito de carne de puerco, ¿verdad? Ajá, y le echamos lo que lleva sus condimentos, sus verduras, que es este, mira, es el chayote, el zanahoria, cilantro, malanga, le pusimos la col o el repollo, el repollo, y le pusimos una lata de grano de maíz, pero como no teníamos el mazorca, ¿verdad? El elote. Y entonces le pusiste una salsa, que es muy diferente, hiciste una salsa en la licuadora. Ah, ok, la ajá de... Pusiste azar en un sartén, los ají, los pimientos, los chiles, eso que se llama guajillo, ¿no? Guajillo y tomate rojo y chile de arroz para que le dé el sabor pique. Y ajo y todo eso en un sartén y después lo licuó en la licuadora y pues hizo la salsa esa roja. Mis amores, está deliciosa, vamos a probarlo. Y eso me lo hizo a mí, a mí, eso me lo hizo a mí, mis amores, que estoy enfermita, la reina del sazón caribeño. Va a servir, mira, para que miren todo lo que tiene. Delicioso, papi. Esos son huesos con carne de res y le pusimos hueso también del cerdo, porque para que quede bien rico. Y pues vegetales, todos los vegetales que usted tenga en casa le pone, mis amores, eso está delicioso. Ok, bastante caldito, porque es lo que me gusta a mí. Ahora ponle caldito, papi. Y también le pusimos también pimientos, pimientos verdes para que le dé más rico. Por eso usted tiene papa, le puede poner. Le pusimos malanga, zanahoria, pusimos la col, pusimos pimiento y pues una lata de maíz. Y pues delicioso. Papi, pruébalo, a ver cómo está eso. Y pues ese caldito rojo delicioso que se hizo en la licuadora. Miren, qué rico. Si usted quiere dejar que gaste más agua, lo hace. Y vamos a probarlo, papi, con cuidado que no te vaya a quemar. Uy, qué rico está eso, mi madre. Qué rico que lo consientan a uno así. Ay, Dios mío, delicioso. Y pues ya, mis amores, vamos a comer, ok. Besitos, bye. Vamos a comer eso delicioso. Miren qué rico.